Hola, hola mis amigos. Bienvenidos a mi canal Ricos Postres y Más. Mi nombre es Conchita y me da mucho gusto que me acompañen el día de hoy. Mis amigos, estos sándwiches de puerco con barbecue son una delicia. Y ahorita les voy a enseñar cómo los vamos a preparar. Y por supuesto vamos a usar nuestra olla Instant Pot. Lo primero que quiero hacer aquí es sellar un poco mi carne. Y para eso voy a usar un poquito de aceite. Voy a poner mi olla donde dice Satay, que viene siendo este botoncito aquí. Y lo vamos a prender. Vamos a esperar a que caliente un poco nuestra olla para preparar nuestra carne. Aquí nos está avisando que ya está lista. También aquí tengo un montón de especies diferentes. Aquí tenemos un trozo de carne de puerco. Abajito en la cajita de descripción les voy a dejar la receta. Y voy a empezar a prepararlo en esta forma. Y como pueden ver, miren, no lo estoy usando todo. Y como se pueden dar cuenta, estamos haciendo todo aquí en nuestra olla. Puedes preparar también esta carne en el horno o lo puedes preparar también en una olla de cocción lenta. Claro que se va a tardar más tiempo de lo que se va a tardar aquí. Si lo haces en una olla de cocción lenta, se va a tardar como unas 8 horas. Y si lo preparas en el horno, se va a tardar como unas 4 horas. Y en esta olla lo vamos a preparar en solamente una hora. Y tiene un olor amigos, wow, increíble. Ya que tenemos nuestra carne así, voy a agregarle un poquito de ajo machucado. Y con la misma carne lo vamos a desparrumar por toda la olla en esta forma. Cuando ya hayamos terminado de sellar nuestra carne, vamos a apagar nuestra olla en este botón. Aquí ya está apagada. Le vamos a agregar una taza y media de líquido. Aquí tengo una taza de soda de Dr. Pepper. Se la voy a agregar y lo que miran aquí arriba es un poquito de Nor Suiza. Y aquí le voy a agregar media taza más. A esto también le voy a agregar un poquito de este líquido. Y es muy poquito amigos, porque tiene un sabor muy fuerte. Le voy a agregar un poquito de salsa de barbecue. La cantidad que le van a agregar aquí ya va a ser también depende de ustedes. Y vamos a hacer esto, a moverlo un poco en esta forma. Para que no quede todo nomás encima de la carne. Ahora vamos a tapar nuestra olla asegurándonos que esté nuestro botón volteado aquí en la parte donde dice Ceiling. Lo cerramos. Le vamos a presionar el botón donde dice Manual. Y lo vamos a poner por 50 minutos. Y así lo vamos a dejar. Ok. Esto quiere decir que ya empezó a cocinar. Lo vamos a dejar aquí por los 50 minutos. Ya que pasan los 50 minutos van a dejar que salga el vapor. Solo. Ustedes no le tienen que hacer absolutamente. Vamos a revisar nuestra carne. Ahora lo que voy a hacer es sacarla aquí al lado. Y miren. Quiero que miren. Qué fácil está. Para deshebrar. Miren. Ahí está. Está riquísima. Entonces lo que voy a hacer aquí mis amigos es ponerla así. La voy a deshebrar toda. Después le voy a agregar salsa de barbecue. Ustedes pueden agregar cualquier salsa que ustedes gusten agregarle. Yo voy a preparar mi propia salsa. Bueno. En realidad no es mi propia salsa. Sino que lo que hago es agregarle diferentes cosas a mi salsa de barbecue. Si quiere ver cómo preparo esa salsa. Pueden visitar el video donde hice las costillitas de puerco. Ahí explico cómo preparo esa salsa. Ok. Todo lo que le agrego a la salsa de barbecue. Y lo que hago después es. Ya que le agregue aquí mi salsa de barbecue. Voy a meter esto al horno. Ya cuando ya las vaya a servir. Las voy a meter en el horno. En la parte de arriba donde dice broil. Y los voy a meter como 10 minutos. Y es nada más para que se dore un poquito la carne con el barbecue. Y así ya pueden preparar ustedes. Sus sándwiches de carne de puerco con barbecue. Así de fácil mis amigos. Así como está. Está riquísima. Ok. No necesita ya nada más. Esto de aquí le dio un sabor. Pero riquísimo. Nada más que a mí me gusta prepararlo. Así como les digo. Con el barbecue. Pero ustedes lo pueden dejar así. Solamente agregarle el caldito aquí. Y meterlo en el horno. Como por unos 10 minutos. Como les digo en la parte donde dice broil. De su horno. Y es todo. O no lo tienen que tapar. Así lo van a dejar abierto. Cuando lo metan al horno. Y aquí está mi resultado mis amigos. Riquísima salió esta carne. Yo compré este trozo con hueso. Porque me gusta cuando sueltas ese saborcito del hueso. Pero de todas maneras. Les voy a dar en la cajita de descripción. Les voy a poner las opciones de carne que pueden comprar. Ok. Entonces espero que les haya gustado este video. Ya saben. Si no se han suscribido a mi canal. Pues los invito a que se suscriban. Y tengo varias recetas usando esta olla de la Instant Pot. Ok mis amigos. Me despido de todos ustedes. Y nos vemos hasta la próxima. Adiós. Adiós.